Cristina Palacios, hermana menor de Rafael Palacios, hace un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad, amigos y familiares. Debido a la complicada situación que enfrenta su hermano, Rafael ha sido diagnosticado con un tumor en el riñón, además de padecer de diabetes tipo 2, lo que ha agravado su estado de salud. Actualmente, se encuentra en un proceso médico que requiere tratamientos costosos, así como frecuentes traslados a San Salvador para consultas especializadas y seguimiento en el Instituto del Cáncer. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristina Palacios, yo soy hermana menor de Rafael Palacios, yo sé que varios de ustedes lo conocen, lo han visto, tiene sus amistades acá en la Unión, pues nosotros ahora estamos pasando por una situación muy difícil, él pues está, lamentablemente está enfermo, tiene un tumor en el riñón derecho, él es diabético tipo 2 y ya pues estamos diagnosticados con pues un tipo de cáncer. Y pues él se va a someter a un tratamiento pues muy largo, él necesita cuestear ese tratamiento, sus gastos, sus viajes a San Salvador, sus citas con especialistas, entonces él es una persona de escasos recursos, no puede pues solventar todo lo que se nos avecina, y yo les pido de manera muy atenta, si pueden colaborar, cualquier ayuda bien recibida, pues él lo necesita en estos momentos. ¿Sabemos que se han hecho algunas recolectas con amigos de básquetbol? Sí, este, los amigos, él tiene muy buenos amigos, se nota la amistad en este tipo de situaciones, han hecho recolectas en la cancha del rápido, unas jugadas, las entradas fueron para él, el costo de las entradas fueron para él, hicieron también, la esposa de Jorgen hizo una cena típica, recolectaron pues los alimentos entre varios amigos y toda la venta pues se recaudó para él y gracias pues por el apoyo, le ha servido bastante en estos momentos, él estuvo ingresado 15 días en el hospital de San Miguel y pues ahora nos toca otra batalla que es en el Instituto del Cáncer y pues... ¿En este momento hay un costo total o es para mantenerse nada más? Para mantenerse nada más, porque no estamos bien enterados, vamos a, tenemos una cita con el especialista y él va a platicarnos qué prosigue, cuál sería el tratamiento, cuánto tiempo y pues es realmente algo, tiene su costo, ¿verdad? Bueno, él está en Barrio Concepción, acá en La Unión, está en mi casa de habitación, si ustedes pues quieren llamar pueden hablar a mi teléfono, el 7675-4788, mi nombre es Cristina, soy hermana de Rafael y cualquier ayuda bien recibida, como ya lo dije de antemano, muchas gracias, les agradezco el apoyo que ha tenido y esperamos pues lo siga teniendo y... La familia Palacios enfrentan serias limitaciones económicas, ya que los recursos de Rafael no son suficientes para cubrir los gastos médicos y logísticos que conlleva su tratamiento. Ante esta situación, amigos y vecinos han mostrado su apoyo organizando actividades benéficas, como recolectas en la cancha El Rápido y una cena típica organizada por la esposa de Jorgen. Junto a otros colaboradores, todo lo recaudado ha sido entregado a Rafael, lo que ha permitido costear parcialmente algunos gastos urgentes. Rafael estuvo ingresado durante 15 días en el Hospital de San Miguel y ahora deberá continuar su tratamiento en San Salvador, donde próximamente tiene programada una cita con un especialista en nefrología. Cualquier ayuda es bien recibida. La familia, quienes no pierden la esperanza de que más personas se sumen para aliviar la difícil situación de su hermano. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Ya saben quién soy, ¿verdad? Espero que me conozcan. Me llamo Vilca Rafael Palacios. Soy amigo de Jorgen. Trabajé un tiempo con él. Y entonces les pido que coja que considera a mi amigo porque él me ha ayudado. Quisiera pedirles una ayuda a todos ustedes, por favor, para yo seguir rehabilitándome y seguir en esta vida. Le he rogado a mi señor, mi señor me ha ayudado. Entonces espero que todos ustedes me ayuden también. Quienes deseen brindar su apoyo a Rafael Palacios pueden visitarlo en su casa de habitación ubicada en el barrio Concepción o comunicarse directamente con su hermana Cristina Palacios al número 7675-4788. Cada colaboración, por pequeña que parezca, marcará una gran diferencia para que Rafael pueda enfrentar con dignidad este complicado proceso de salud. Para Radio La Unión Online, José Luis Villegas. ¡Gracias!